Música Y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que le toque en el que lindé Después el niño perdido Y por último el barrigo Que ya como le pico ¡Ella! Música Y ahí mamá por Dios Música Que bonito se ve Música Soy de menos Música 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 Segundo ataco a Dios Mujeres Música Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que le toque en el que lindé Después el niño perdido Y por último el barrigo Que vean como le pico ¡Ay, ay, ay! Música 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 Música